Bueno, buenas noches a todos Bienvenidos a Lo Hoy Porque Quiero Como siempre antes de dejarlos aquí con Dani Invitarlos a lo que hay la próxima semana Lo Hoy Porque Quiero El día martes 17 Me tocó hacer la cuenta con los dados El cuerpo enamorado en social media Viene André Felipe Marín Que tiene una maestría en psicología Y Mariana Suaza Que es estudiante de psicología Y el día jueves Tenemos una charla que se llama La importancia de comunicar, compartir y contagiar la solidaridad Es una sesión no apta para soñadores Y viene César Mejía Que es director y creador del proyecto Conscientia Eso es el jueves 19 Ambas son aquí en Victoria Regia Entonces todos invitados También recordarles que Lo doy porque quiero el aporte voluntario Pasan dos tarritos Tenemos carquitas nuevas Entonces las carcas son para ustedes Para que se lleven Y el aporte voluntario Debe el que vive Lo doy porque quiero Y bueno Sin más Si quieres estás por acá Hombre Música de inteligencia artificial Dani Gómez de Outer Space Sounds Listo Bueno Gracias por invitarme Andrew Yo antes de empezar Quiero contarles como una anécdota especial Y es que Antes de De que lo doy porque quiero Fuera Lo doy porque quiero Andrew y yo Lo dábamos porque queríamos En la cafetería de Afit ¿No? Yo le preguntaba a Andrew cosas De la transformada de Fourier Y Andrew me explicaba Y nos reuníamos ahí Bueno A nada A darlo ahí Sin Sin misericordia Entonces Me gusta mucho estar aquí Porque nunca había estado Una vez con Rafa Estuvimos Pero yo estaba como por streaming Y me gustó mucho Pero mejor estar aquí Pues en persona Entonces La charla es Música Inteligencia artificial Y yo quiero pues Como puntualizar Que yo no soy Ni experto En música Ni experto En inteligencia artificial Pero si soy experto En la percepción Entre la música Y la inteligencia artificial Eso suena un poco Como paradójico Pero esa es la realidad Entonces Voy a explicarles un poquito Quien soy Y de donde vengo Pero todavía no De donde vengo yo Entonces Yo soy un ingeniero Que siempre ha estado muy Influenciado Y entusiasmado Por la música Desde que Tengo conciencia He estado como enloquecido Pues por la música Por los sonidos He estado trabajando Casi Casi que desde la adolescencia En hacer grupos En hacer música En hacer instrumentos En entender la música En oír la música A veces escribir sobre la música Y En algún momento Tuve la oportunidad De 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 moverme de aquí De De Colombia Porque Las pasiones que yo tenía Cran como la La ingeniería Y la música Y la música En ese momento No tenían Como una Pues esa unión No existía aquí En este contexto Yo Yo tengo muchos años Ya pues Aunque no parezca Tengo muchos años Y en ese momento No existía ni siquiera Ingeniería de sonido En ninguna parte De Colombia De Colombia Entonces Me tocó Como salir Y buscar Y pensando mucho Sobre todo Que estaba Como completamente Desubicado De que Esa idea Pues de que La música Y la ingeniería Tenían algo que ver Era Una fantasía Y una cosa muy Digamos Muy abstracta Y que era Un par de De asuntos Muy difíciles De combinar Y tuve la fortuna De estar con Un par de maestros Muy especiales Uno en particular Un chileno Que se llama Gabriel Brenzic En Barcelona Y cuando Llegué a este lugar Este profesor Gabriel Y otro profesor Que se llama Sergi Jordá Me acogieron muy bien Y me hicieron ver Que esa unión Pues que para mí Era como tan Tan Casi que dolorosa Y tan conflictiva En ese contexto Era un asunto natural Era un asunto De todos los días Y me lo Demostraron Pues de muchas maneras Y me hicieron Como Llegar a estar en paz Conmigo mismo Y con esa Con esas ideas Y ese gusto Pues que tenía Por ambas cosas Entonces Adelantando un montón La película Últimamente Estoy Terminando Mis estudios De doctorado Y también Tengo una empresa Como Andrew lo dijo Que se llama Outer Space Sounds Y en esta empresa Lo que hacemos Es diseño De sintetizadores Para hacer Música No sé si saben Que es un sintetizador Pero eso es Lo que hacemos En la empresa Con Rafa Que Rafa estaba Por allí atrás Rafa Rafa es mi socio En Outer Space Sounds Y Bueno Ese es como un poco El fast forward De la película Entonces Les voy a hablar ahora De un fragmento Tangencial De lo que estudié Haciendo Ahora Terminando Mi doctorado Que está contextualizado Precisamente En el asunto De la música Y la inteligencia artificial Pero también Tiene otros ingredientes Que no voy a Tener tiempo Pues de presentarles hoy Pero que Van por ahí Entonces voy a Voy a empezar Entonces Hablemos un poquito Del asunto De la inteligencia Artificial Es un término Que es un poco Como Como Abstracto A veces es como Un poco difícil Y a veces también Puede ser como Un poquito Un poquito molesto Porque puede significar Muchas cosas Entonces yo voy a Empezar como Cerrando un poquito Que puede significar En este contexto Pues de la De la charla de hoy El asunto De la inteligencia Es Básicamente Está relacionado Con procesos De los seres humanos Y de los animales Si Que pueden Básicamente Aprender O resolver problemas Y hacer Una cantidad Pues de De procesos Sobre todo mentales Pero lo interesante De este De esta De esta idea De la inteligencia Es que es una inteligencia A nuestra medida No estamos buscando Inteligencia extraterrestre No estamos hablando De inteligencia extraterrestre Ni de inteligencia Que no podamos comprender Sino que este término Es de la inteligencia nuestra Y la que podemos ver También como en los animales Entonces Eso cierra un poco Pues como las posibilidades De esa Inteligencia Y Y la idea De artificial Tiene que ver Básicamente Con las máquinas Si Entonces esta Esta frase De inteligencia artificial Básicamente Lo que quiere Hablarnos O lo que quiere Decirnos Es que estamos Pensando En una inteligencia Parecida A la que tenemos Los seres humanos Pero que está Digamos Desarrollada O implementada En O por Las máquinas O a través De las máquinas Listo Entonces esto es Como Básicamente Una Una introducción Al Al término Que me parece Pues interesante Para Para empezar La charla Ahora Hablemos un poco Sobre la inteligencia Así como En En Abstracto La Inteligencia En este caso Pues En el que yo Les estoy Presentando Hoy Y creo que En general En el Término Pues como Se entiende De la inteligencia Artificial En la Ingeniería Se trata De Simular Procesos Que suceden En la mente Si Y la mente No es necesariamente O no es Definitivamente El cerebro Cierto El cerebro Es casi Como que Una especie De computador Que tiene Un montón De conexiones Que son Las neuronas Y la mente Es más o menos Como Como el software Que está instalado En ese Computador Si La mente Es un Ente Supremamente Abstracto No tiene No tiene Un espacio Determinado Ni tiene Unos Límites Muy establecidos Pero Si tiene Unas maneras De funcionar Que son Estudiadas Por Antes Por la Psicología Y por la Filosofía Y adicionalmente Durante el siglo XX Entra una ciencia nueva Que se llama La ciencia de la Cognición Si Y la ciencia de la Cognición Lo que nos Lo que nos Está enseñando Lo que está Tratando de entender Es Cómo Nuestra mente Aprende A hacer Procesos Que están relacionados Precisamente Con esa inteligencia Un par De esos Procesos No está limitado A esta La cognición Pero Para que nos hagamos Una idea Son Aprender Aprender Nombres de personas Aprender colores Aprender caras Aprender A hacer Cosas Aprender A movernos Aprender A bailar Aprender A cantar Aprender A resolver Problemas Y Un caso Particular Es Precisamente Resolver Problemas Si La mente Y La cognición La cognición Estudia Cómo la mente Se ha desarrollado Para resolver Problemas Hay un asunto Muy Muy interesante De la mente Y es que La mente Es muy limitada Porque precisamente El computador Que es el cerebro Así hay muchas conexiones Es limitado Y consume energía Y no es tan rápido Como quisiéramos Entonces Todos estos procesos Digamos Cerebrales Influyen En la mente Y por ende La cognición Cuando vamos Entrando pues En entenderla Y ella nos va mostrando Cómo funciona Nuestra mente Digamos Digamos Que esta parte Y esas limitaciones Del cerebro Y también Que el hecho Del cerebro Estar conectado A un cuerpo Y a unos sentidos Pues como que Todo eso Tiene mucho Como que adquiere Una estructura Y un poco Lo que voy a hablar Hoy Es de esa estructura En particular De cómo Podemos Realizar unas actividades Mentales Que son así Tan abstractas Como aprender Y resolver problemas Pero Pero vamos A entender Cómo se hacen Aplicadas a la música Listo Que eso es lo que Nos interesa Entonces básicamente Vamos a A entender La cognición musical Qué es O qué puede ser Y Cómo la hemos desarrollado O por lo menos Yo como la he desarrollado En estos En estos últimos años Luego les voy a contar Un poquito más De esto Ahora sí Les voy a hablar Yo de dónde vengo Yo en este momento Estoy trabajando En un grupo De investigación En Barcelona Donde lo que hacemos Es resolver problemas Cognitivos Relacionados con la música Estudiamos Cómo la mente De los seres humanos Responde Aprende Y resuelve problemas Musicales Y Utilizamos Ese conocimiento Que Que aprendemos Ese conocimiento Que adquirimos En este En este contexto Para Básicamente Crear Herramientas Herramientas Musicales Entonces Lo que hacemos Es estudiar La cognición De los seres humanos Estudiar La cognición Musical Y con ese Conocimiento Creamos Sintetizadores Creamos Nuevos Players De música Creamos Nuevas herramientas Para crear música Creamos nuevos Algoritmos Que modelan La cognición Humana Relacionada Con la música Etcétera Entonces Ya sí Y está más claro De dónde Vengo yo Vengo de un laboratorio Donde hay psicólogos Hay ingenieros Hay personas Especiadas En inteligencia artificial En aprendizaje De máquina Etcétera Y entre todos Hacemos unos Cocteles Muy Particulares Pero Todo termina siendo En el fondo Un poco Ciencia Y un poco Ingeniería Listo ¿Dónde están Estos productos Están en En el Spotify Están en el Soundcloud Están en los En los instrumentos Musicales Que sacan Native Instruments Están en Yo qué sé En las páginas Que están Creadas Por Pandora Etcétera Son como Estos Pequeños Digamos Módulos Invisibles De inteligencia ¿Cierto? Porque como la inteligencia Es tan abstracta No necesariamente Es un robot Terminator Sino que son Procesos Pequeños Invisibles Que están metidos En los computadores Y que están Definitivamente Acompañándonos Aquí en los celulares En los computadores En los instrumentos Que utilizamos Y los que vamos a utilizar Pues más Más adelante Entonces Es un poco Como para redondear Mi Mi contexto Ahora sí Voy a empezar A hablar un poquito De unos De los modelos Yo no sé Si alguno de ustedes Pues sea especialista En inteligencia artificial Y de pronto No esté como Muy de acuerdo Con lo que yo voy a presentar Pues podemos Interrumpir De pronto Revaluar Lo que yo les voy a estar Contando Etcétera Pero digamos Que yo voy a irme Por esta Por esta ruta Entonces yo Primero voy a Hablar de De cómo Esos modelos Cognitivos Han sido modelados Científicamente Y sobre todo Cómo eran Entendidos Antes De la primera mitad Del siglo XX Para atrás Recordemos que El asunto De la cognición Tiene que ver Con 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 los procesos Mentales Cierto Cómo entendemos Y cómo Interpretamos El mundo Y cómo Lo conocemos Precisamente Antes Había una Tendencia Muy grande Y sobre todo Derivado Pues como Del asunto De la lógica O sea que es un asunto Básicamente Filosófico Pensábamos que La manera De nosotros Conocer el mundo Y que los procesos Cognitivos Eran los procesos Binarios Que nos iban a llevar Siempre a una respuesta Unívoca Y que todo era O blanco O negro Cierto Y que O que todo Podía racionalizarse En blanco O negro O que todos Los procesos Que estaban Sucediendo En nuestra mente Tenían como Un A y un B Y que De derivar Muchos A y B Llegamos a una respuesta Única y específica Y sobre todo Que el cerebro O la mente Funcionaba como Una máquina Muy Llena de certezas ¿Sí? Y que había Una univosidad Ahí Implícita Pero más adelante Durante el siglo XX Aprendimos que Que esta Que eso no era así Y que Y que El cerebro No funcionaba Perdón La mente No funcionaba Como un asunto De blanco O negro Ni de certezas Sino que era Un asunto Más bien De zonas grises ¿Cierto? Que había Escalas de zonas grises Y había unos asuntos Digamos De probabilidades Y que En vez de De certezas Teníamos Más bien Era intuición Y ese es un asunto Bastante Interesante Y que es un poco Provocador Y que a veces Como que nos causa Dificultad ¿No? Como enfrentarnos a esto Porque Digamos que Estamos siempre pensando Que las intuiciones Están chocando Con La razón ¿No? Que la razón Y las intuiciones Son como dos Sistemas Que no son Compatibles O que son Como antagónicos Y definitivamente Hemos visto Que nuestra inteligencia Está muy relacionada Con lo que vemos Aquí en la mitad Que son como El teorema Bayesiano Que ahorita Pues profundizamos Un poquito más Donde Estamos siempre Ponderando O sopesando Internamente Nuestra mente Las probabilidades De que un asunto Ocurra Y podemos Incluso Incluir En esas Probabilidades La probabilidad De que uno Más uno Sea dos ¿No? A veces Eso puede ser cierto Pero a veces También En otros contextos Eso puede no ser cierto Entonces Nosotros estamos Acumulando Un montón De intuiciones Que nos permiten Resolver Asuntos Incluso De la lógica Esto no sé Si les parece Interesante O provocador A mi me encanta Pues como Como llegar A este extremo Tengo una Una frase Que me ha gustado Mucho Y la traigo aquí Que es muy simple Y que es de un Antropólogo Francés Que se llama Dan Sperber Y dice No hay ninguna División Entre la intuición Y el razonamiento ¿Si? Como dos procesos Mentales Y él dice que El razonamiento Es simplemente Un uso De las intuiciones Sobre Las razones ¿Si? Entonces pensemos Que las razones Son simplemente Unas relaciones Esas si son tal vez Unívocas Y matemáticas Entre elementos Que tenemos Pero nuestro uso Digamos De esas De esas razones Es un uso intuitivo ¿Si? Entonces finalmente El razonamiento O ese asunto Como de la Hiper lógica Termina siendo Un caso específico De la intuición A mi esto me parece Bastante provocador Y en esto Nos podemos quedar Años pues Y siglos Yo no se Si tenemos Todo ese tiempo Entonces voy a Voy a seguir Pero esto nos queda Un poco como planteado Pues para que lo Para que lo Llegamos discutiendo Y lo vamos Bueno como racionalizando O intuyendo Pues en el En el futuro Entonces Hay un asunto Muy bonito Y es que En este En este proceso De entender Como funciona la mente Hay unas personas No digo que este sea La única El único modelo Pero este es uno Que me gusta Porque es muy simple Y porque a pesar De no estar Conectado Y tal vez sea La falla Por el momento De no estar conectado Con los procesos Muy Neurologicos Si? Nadie ha visto Un teorema Valleciano En las conexiones Neurológicas Del cerebro Cierto? Nadie se las ha Se las ha pillado Y seguramente No se las van a pillar Pero si Si han visto Que muchas veces La mente O la mayoría De las veces La mente De los seres humanos Funciona Siguiendo estas Estas reglas Que son muy simples Y es que Resulta que nuestra mente Es experta Es supremamente Experta Y ágil Para sacar conclusiones De un asunto Basadas en otro asunto Que no tiene nada que ver Voy a ponerles varios ejemplos Porque me gusta mucho Como 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 entenderlo Por ejemplo Vamos pasando Por la casa De nuestro amigo Y vemos La luz Prendida Cierto? Ese es el ejemplo clásico Vamos ahí Y vemos Ah! La luz está prendida Cierto? Eso es lo que nosotros Estamos ahí Viendo Lo que estamos experimentando Pero nuestra mente Es súper buena Para decir Ah! Como la luz está prendida Entonces mi amigo Debe estar ahí En esa casa Pues en ese apartamento Es un asunto Es supremamente trivial Pues Pero que Para Entrenar máquinas Para que empiecen a razonar Como nosotros Esto ha sido Fundamental Entender que nuestro cerebro Es muy bueno En interpretar evidencias Que no tienen Nada que ver En dar Unas Unas Apuestas Que podrían ser Supremamente salvajes Sobre todo Si vamos a estar pensando En que estamos Entrenando unas máquinas Para que vean Un foco prendido Y digan Juan está en la casa Que si lo vemos de esa manera Es completamente Irracional Y supremamente Difícil Pero nosotros Como seres humanos Tenemos un Un sistema Muy desarrollado Para que eso Pueda Pueda Pasar Rafa Tiene una pregunta Un comentario Si La probabilidad De que De que Juan está en la casa Si Dado que la luz Este prendida Si Es igual A la probabilidad De que Juan De que la luz Este prendida Cuando Juan Juan está en la casa Multiplicado Por la probabilidad De que Juan Este en la casa Y dividido Por la probabilidad De que la luz Este prendida Si Básicamente Es esta parte Pues como De la ecuación Es que ¿Qué tanto Sabemos nosotros Que probabilidades Haya En general De que Juan Este en la casa Independiente De la luz Juan Se mantiene En la casa O no Cierto Y esta parte De la ecuación Es como Que probabilidades Haya De que Esa luz Este prendida O sea Juan Nunca Apaga Esa luz O a veces Tiene que ver Que la luz Este prendida Con que Juan Este en la casa Entonces Esto Digamos que Es lo que Nosotros Llamamos Digo nosotros Todos nosotros El contexto Si Nuestro contexto O sea Que estemos acá Que digamos Esa música abajo Que no esté hablando Todo esto es básicamente Información Que nos llega a nosotros Por los sentidos Por el pasado Por conocer a Juan Por saber que Que un foco Está prendido Casi siempre de noche O no Etcétera Porque Como aquí se va la luz A las seis de la tarde Todos los días Entonces Es muy probable Que si pasamos A cierta hora Por la casa de Juan Y el foco Estaba prendido Entonces Signifique algo Pues si el foco Está prendido Y está de día Significa otras cosas En fin Todo esto Es una manera De decir Hay un contexto Pero todo ese contexto Nos informa Para nosotros Responder problemas Muy triviales Y muy simples Como decir Juan está en la casa O no Y sobre todo Que es lo más interesante Observando una cosa Que no tiene nada Que ver con Juan Es con observar Que un foco Está prendido En una ventana Listo Yo no sé Si esto a ustedes Les parece Pues interesante O les parece Super abstracto Pero a mí esto Me fascina Y aquí hay algo Muy bonito Pues sobre todo Pensando en que Estamos tratando De hacer Que los computadores Que las máquinas Con esa máquina De coser Que les mostré Al principio Puedan sacar Digamos Conclusiones De estímulos Por ahí Que encontramos Si Tienes un comentario Ah Si Bueno Es muy específico ¿Por qué El B y A Están al revés En el lado derecha Y por qué El A Está encima Del B En ese Equation Porque no es Al revés Y cómo puede decidir Cuál es Encima y cuál es Abajo Básicamente Lo que Lo que nos está Diciendo esto Es que si multiplicamos La probabilidad De B Si lo pasamos Para este lado Lo multiplicamos Por esto Es igual A lo que está Pasando A este lado Yo en este momento No quisiera Entrar en ese detalle Porque tengo Muchas otras Diapositivas ¿Cierto? Pero básicamente Lo que nos quiere decir Es que Si nosotros Podemos establecer Una relación inversa Entre que Juan esté en la casa Y que la luz Esté prendida Perdón Y que la luz Esté prendida Y que Juan Esté en la casa Podemos invertir También ese conocimiento Si Es decir Tenemos una intuición De que Ah Es que Casi siempre Que Juan Está en la casa La luz Está prendida Y podemos Darle un número A eso Al observar La luz Prendida Podemos invertir Ese conocimiento Si te queda Más o menos Clara Esa idea Esto es Solamente Que Juan Esté en la casa Que tanto Juan Esté en la casa Que tanta La luz Está prendida Que dividamos Por la probabilidad De que la luz Esté prendida Es como Normalizar La ecuación Si Porque las probabilidades En este caso Están siempre Normalizadas Pero esto es un asunto Pues como matemático Que creo que no tiene Mucho que ver Con lo que yo voy a hablar Básicamente Es como Hey Creemos Unas conclusiones Basadas en un contexto Listo Pero lo más importante Más que el asunto Matemático Es que Nuestra mente Es muy ágil Para resolver Este tipo De problemas Y que el hecho De que alguien Como este señor Valles Haya Escrito Este 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 teorema Es porque nuestra mente Lo tiene adentro No al revés Si Él no se lo inventó Sino que es una Una deducción De cómo funcionan Las probabilidades Yo no sé Si eso estuvo Muy aislado O muy ido Pues de De lo que Queremos entender Aquí Pero para mí Es clave Entenderlo Voy a Poner otro Otro ejemplo Y es Que estas intuiciones Que hablamos ahorita Este asunto No es un asunto Estático Si No es un asunto Que está Quieto Ni Ni Nuestras intuiciones Sobre el contexto O sobre lo que está pasando No son fijas Sino que Todo lo contrario Son las intuiciones Que se están Moviendo Permanentemente Y que las estamos Actualizando A medida que Nuestro contexto Está cambiando Y Nuestra mente También es muy Ágil Y muy rápida Para adaptarse Al contexto Y sobre todo Actualizar esas intuiciones Entonces esta máquina Vallesiana Que tenemos ahí En el cerebro Además de De funcionar muy bien Se actualiza Rapidísimamente Entonces va a poner Un ejemplo Super trivial Pues para que Para que veamos Cómo funciona esto Entonces llegamos A la estación Del metro Y sabemos que El último metro Pasa a las Once de la noche Si o que Y nosotros llegamos A las once de la noche A la estación Y no vemos El metro Cierto Entonces nuestra pregunta Es Ay, ay, ay ¿Será que ya pasó El metro O que no ha pasado? Y nosotros empezamos A desarrollar una intuición Sobre eso Entonces pongámonos Como en esa situación Que es bastante simple Y empecemos A ver qué pasa Entonces yo Tengo esta curva Que es como digamos La actualización Permanente De nuestra intuición A medida que va pasando El tiempo Que está aquí abajo ¿Sí? Entonces hacia arriba Es como el tren Ya va a llegar Y abajo Pues el tren se fue Es como estamos aquí Y decimos Ah, yo creo que ese tren No ha llegado Ya va a llegar Y nuestra intuición Empieza a aumentar Y decimos Ya casi va a llegar Ya casi va a llegar A medida que va pasando El tiempo Y decimos Ya, ya va a llegar Pues llega un punto Donde Ay, hijo de puta No pasó No pasó Y esto cae Puf, rapidísimo Y hay un punto Donde sabemos Que ya el tren se fue Y que no va a llegar ¿Sí? Ese es un ejemplo Súper claro De cómo se actualiza Nuestra intuición Sobre el contexto De una manera dinámica Y rápida Así No tenemos Un sistema Valleciano estático Ni una lógica Ahí como toda Digamos Estructurada Sino que esa lógica Está completamente Circulando en nuestro cerebro Y se va moviendo ¿No? Tengo otro ejemplo Que me encanta Pero no sé Si vaya a funcionar bien Pero voy a Voy a ponerlo aquí En el computador Entonces voy a ponerles Un audio Y van a decirme Ustedes que Daniel Sí ¿No puedes hablar Durante el audio? Listo Lo que va a pasar Ups Es que voy a poner Un sonido Y ustedes me van a tratar De decir ¿Qué es lo que dice? Listo Más o menos Vamos a hablar Otra vez Listo ¿Tiene el micrófono? Sí Tiene el micrófono Bueno Bueno Y entonces Oímos ese audio Y no entendimos muy bien O creo yo Pues que no entendimos muy bien Que decía Pero ahora Ustedes van a A leer esto ¿Sí? Entonces yo les digo En ese audio Dice Yo lo doy Porque quiero Y ahora Oigamos otra vez El audio Y me dicen Si pueden escuchar Lo que yo les estoy diciendo Listo Entonces este es un ejemplo Muy interesante Pues yo no sé Si es interesante Pero a mí me gusta mucho Porque es como Nuestra 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 intuición De esa señal Que estaba tan enmascarada Y que no se entendía Se actualizó inmediatamente Aperante yo les dije Lo que decía Entonces La señal fue la misma Es como ¿Sí? Pero Pero ustedes Al saber Que es lo que dice Actualizan su Su intuición Y pueden Basado en esa En ese mismo audio Que al principio No habían entendido Ya oyen algo Que no estaba ahí ¿Sí? Y eso es un ejemplo claro De como nosotros Vamos actualizando Inmediatamente Nuestros procesos mentales Y cognitivos Basados en estímulos Que no son tan raros Espera un segundo Entonces Esa frase Tan filtrada Y tan difícil Es como ver Un bombillo ahí prendido ¿Cierto? Es algo que Que si uno se lo pone A una máquina Uno dice Es un bombillo Eso no es nada Pero si queda en un contexto Como yo se los di El cerebro inmediatamente Responde Y dice Ah Ahí si dice Yo lo doy porque quiero Y yo creo que Todos lo oyeron ¿No? El cerebro ahí no se adapta Dice Ah sí Sí dice eso Dale Estás diciendo La palabra Intuición Sí Pero para mí Creo para mucha gente Es una palabra Muy ambigüe ¿Puedes definirlo? Sí Bueno Lo que Lo que yo quiero decir Con Con intuición Espera un segundo Voy a poner otra vez La diapositiva Básicamente 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 lo que me interesa Que quede De la palabra Intuición Hoy Es que Es Digamos El mecanismo Cognitivo Por excelencia Sí Que nuestra 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 mente Lo que hace Es desarrollar Intuiciones Y me interesa En este caso En particular Anteponerlo A certezas Sí Son O tal vez Sería Certezas Momentáneas Sí Podría ser una definición Muy corta Y muy simple Es algo de lo que Tú estás Digamos Casi Casi Cien por ciento Seguro Pero no estás Completamente Seguro Así es como funciona Nuestro cerebro Cuando Cuando tenemos Una Una certeza Así Increíble Es porque Hay una intuición Muy desarrollada Pero no tenemos Nunca Unas certezas Destructoras Pues como que Que están así Completamente Afirmativas Por decirlo así Un poquito más Que una sospecha A mí se me ocurre Cuando leía Ginás Y él hablaba De que lo natural Es predecir O sea La mente siempre Está tratando De predecir Sí, claro Es como ese El asunto De la intuición Pues como tratando De predecir Pero hay cosas Que no puede predecir Obviamente Con certeza Sí, sí, sí Yo creo que no respondí Pues no te di una buena respuesta Pero 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 es lo que puedo Hacer así como en poco tiempo Listo El cerebro siempre está tratando De encontrar Respuestas Pero no Certezas No puede encontrar Certezas Sino que lo que hace Rápidamente Es tener intuiciones Sobre algo Y emitirlo Y esos son nuestros pensamientos Esos son nuestras sensaciones Esos son casi que nuestras Conclusiones Y como decía Pues este Dan Sperber Es nuestra lógica También, ¿cierto? Manipular Los elementos Lógicos Como si fueran Elementos Digamos Probabilísticos Para llegar A algún tipo De certezas Pero que no dejan De ser intuiciones ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué es la asociación? La asociación La asociación La veo como Un patrón Que pues Un hábito Que tiene el cerebro De intentar Conizar datos previos Por lo que apura Que va a ser En los siguientes datos Súper bien Yo creo que Para puntualizar Lo que dice No es un hábito Que tiene el cerebro Sino que ese es El hábito Del cerebro ¿No? Exactamente Hacer asociaciones Entre fenómenos Que aparentemente No tienen mucha relación Pero que el cerebro Es experto en relacionarlos Como vimos pues En lo del teorema valenciano ¿Ibas a decir algo? No, para solo añadir algo Pero si no Todo el mundo No puede decir Qué quiere decir La instrucción Para él Pero para mí No es el cerebro Es más relacionado Con los sentimientos Las emociones Y tal vez del vientre Para mí Es otra cosa Pero entiendo Lo que Me gusta Cuando dices Pequeñas Momentas No hayas Serpesa Pero para mí Hay que relacionarlo Con También Lo que Que viene De la pulsión Pulsión Claro Me parece bien Esa palabra Es eso Pero lo que me interesa Pues Como puntualizar Es que Esas pulsiones Que tú dices Que salen de acá No son diferentes A las que salen De acá Que son el mismo sistema Que no es el cerebro Sino que es la mente Que te dice cosas O que te da conclusiones Que son momentáneas Y que como vimos ahora Se van actualizando Entonces yo Todo esto Está muy abstracto Y no estamos hablando Absolutamente nada De música todavía Entonces ahora siempre Debemos hablar un poco De música Entonces Digamos que Todo el Pues no todos Yo siempre exagero un poco Pero hay un señor Muy interesante Que se llama Leonard B. Mayer Y este señor Tiene un libro ahí Bastante interesante Que se llama Emotional meaning in music Y en este libro Este señor Empieza a A diseñar O a entender O a explicarnos Cómo funciona La mente La mente musical ¿Sí? Y empieza A entrarse En unos términos Que siempre habían sido propios Como de De la musicología De la musicología Y sobre todo Unos términos Que trataban De describir la música A posteriori ¿Cierto? La musicología Se da Cuando allá hay música ¿Cierto? Cuando la música existe Los musicólogos Van y la estudian Pero nadie Pero nadie Digamos que Se había preguntado Si la música Tenía algo que ver Precisamente con lo que pasa En nuestra mente Ese señor empieza Empieza a desarrollar Como esas teorías Y a buscar Que hay De musical En nuestra mente Independiente De la música ¿Sí? Voy a repetir eso Que hay de musical En nuestra mente Independiente De la música A la cual La cual nos ha influenciado Desde la niñez ¿Cierto? Que hay De 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 notas O de ritmos O de melodías Dentro de nosotros Independiente De la música Y de la cultura En la cual hayamos crecido Y ese señor Trae unas Unas ideas Muy interesantes Una es la La aculturación Y es que Hay muchas Muchas Digamos Dimensiones De la música Que tienen que ver Con el entorno En el cual Nosotros crecemos ¿Sí? Para nosotros Por ejemplo Yo no sé Si aquí Ustedes Son músicos O no Pero muchas veces Cuando estamos oyendo música Que hemos oído toda la vida Oímos una canción nueva Y podemos predecir Para donde va La música Y mucho Del disfrute de la música Está relacionado Con ese predecir Como que Ay yo sé que para allá va Ay ya viene el coro Ay ya va Ya va a resolverse Por ahí va la melodía ¿No? Y este Este es un asunto Obviamente como vimos Muy cerebral Perdón Muy mental Pero Está relacionado Con que En nuestra cultura Hay ciertas maneras De 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 funcionar la música ¿No? Hay ciertas reglas Que nosotros Si no somos músicos No las conocemos Pero que Nuestra mente Las aprende ¿Sí? Que son Las reglas De la música occidental ¿Sí? Que son El contrapunto La armonía La manera de hacer las melodías La manera de hacer los ritmos Etcétera Yo no sé si aquí hay algún músico Académico En este momento Listo Aquí hay uno Entonces Miguel Sabe muy bien De que estamos hablando ¿No? Miguel estudió Y le revelaron Esos secretos O esas reglas De la música Pero todos los otros Que estamos acá También las conocemos Simplemente no las podemos Manifestar No las podemos hacer Conscientes Precisamente Pero están codificadas En nuestra mente Están allá Porque toda la vida Hemos oído esa música Entonces cuando oímos música occidental Se nos hace muy familiar La entendemos muy bien Y podemos decir Coro, verso, etc ¿A dónde voy con esto? Una persona que haya crecido En otra cultura Por ejemplo En la isla de Bali Yo no sé si alguno Ha tenido experiencia Con esa música Que se llama El gamelán Es una música Completamente difícil Para un oído occidental Pero para un niño Que nació y creció En esa isla Oyendo esa música Es una música normal Y cuando oye música occidental Dice Uy, qué música tan rara Tan difícil ¿Por qué no se parece Al gamelán? Entonces hay un asunto En lo que buscaba Este señor El Leonard Meyer Que no es Perteneciente A la mente Ni a los seres humanos Sino que Pertenece a la cultura Y que tiene mucho que ver Con que nuestra mente Al estar expuestos Mucho tiempo A oír música ¿Cierto? Como cuando estamos ahí Nuestra madre Nos pone música Y vamos a fiestas Y hay una música Y oímos canciones infantiles Y luego oímos Canciones cuando estamos Adolescentes, etcétera Esa música nos forma Y le da una especie De Como que Amasa De alguna manera Es una analogía Al cerebro Y le da una forma De tal manera De tal manera Que él responda De una manera A esa música La entiende Por eso es que Cuando nos salimos De nuestra cultura Y vamos a comer Otra cosa O a oír Otra cosa Como que nos da Cierta Cierta Digamos Pues nos cuesta Es mucho Es mucho menos Que infinita Realmente Es reducida Y esas reglas Las aprendemos Siempre en el colegio Por lo menos En el mío Nos decían Como por osmosis Que uno aprende cosas así Sin pensarlo Sino que te llegan Por el ambiente Esa es la manera Como nosotros Aprendemos esas reglas En este caso De la música Entonces Lo que hace este Señor E.Meyer Es que inaugura Un capítulo En la musicología Que es el análisis Estadístico Inferencial ¿Qué quiere decir eso? Él dice Hombre Si nuestro cerebro Funciona Como una máquina De aprender reglas A través de estar expuesto A mucha música Pues entonces ¿Por qué no creamos Unos sistemas Unas máquinas O unas entidades Pues artificiales Que las expongamos A mucha música Y que ellas Estadísticamente Puedan deducir Esas reglas Que están En esa música ¿Cierto? Entonces básicamente ¿De qué estamos hablando? De que nosotros Vamos a utilizar Sistemas como O digamos Algoritmos O O O O Fórmulas Pues como la La fórmula Del teorema valliciano Para analizar la música ¿Sí? Entonces básicamente Tenemos un montón De música Que puede ser partituras O puede ser audio O Bueno Partituras O audio Se las metemos A una máquina Como si fuera Meterle cemento A una mezcladora Y dentro de esa mezcladora Lo que hay Es una moledora Estadística Que está Buscando Cuáles son Esas reglas Que puede haber En esa música Es decir Patrones No necesariamente De la nota Que sea un do Que va un fa Sino como Cosas de unos niveles Un poco más abstractos Que simplemente nos dicen Ah casi siempre La quinta Resuelve la tónica No sé si eso A los que son Más o menos músicos Les quiere decir algo Pero eso Una máquina estadística Lo puede encontrar Si se le mete Música occidental Si se le mete Gamelan Va a descubrir Otras reglas Pero esas Simplezas O bueno No sé si son Simplezas No pero esas reglas Que nosotros Las intuimos Las intuimos Y las vamos aprendiendo Que no las hacemos Conscientes Pero que están ahí Las máquinas También utilizando Estadística Y esas Sistemas Nos va pudiendo Digamos Encontrarlas Listo Eso En este momento Nos parece muy trivial Pero eso tiene Menos de Menos de 100 años Tiene 60 años Entonces me parece Interesante Pues que Estamos como Llegando a cosas Como muy Muy recientes Asuntos recientes Donde Vemos que esto No Apenas está empezando Pues Listo Voy a ir A una Conclusión También como De lo abstracto De Meyer Antes de entrar Un poquito más Como en materia Y es que Las máquinas Aprenden Y resuelven Problemas musicales Después de realizar Análisis estadísticos De diferentes piezas Es exactamente Lo que yo acabo de decir Y van infiriendo Las reglas Implícitas En la creación De estas piezas Entonces Que es lo que estoy diciendo aquí Que las máquinas Al estar expuestas A muchas Muchas piezas Van aprendiendo Que era lo que El compositor Quería hacer Cierto Porque el compositor No tomó todos Los caminos posibles Sino que todo lo contrario Tomó unos Y si vamos a ciertos Niveles de abstracción Podemos ver Ah Ese compositor Cruza siempre Estos caminos O va siempre Por estas sendas Unas sendas Pues como Abstractas Y eso Las máquinas Lo pueden aprender Utilizando las estadísticas Listo Si ahorita Vamos a llegar a eso Que esa es la parte Pues como Interesante Si Bastante Entonces Muy interesante Pues lo que vos decís Porque apenas Meyer Saca pues como Sus teorías estadísticas Y en realidad La ciencia de la cognición Las ciencias cognitivas Son muy recientes Son de esta misma época Cuando la estadística Se evidencia Pues en los procesos mentales Entonces Claro Se enriquece un montón Todas las ciencias Humanas A través de la estadística Si Y se empieza Que es lo más interesante A tratar Todos los fenómenos Culturales Como información Si Que eso tiene Un punto ahí Como wow Como muy interesante Pero luego Vamos a entender Un poquito más Que quiero decir Con eso Básicamente Si el cerebro Funciona como estadística Si aplicamos estadística A lo que está Digamos Estimulándonos Vamos a poder entenderlo Y por lo tanto Vamos a poder crear máquinas Que van a poder resolver Resolver no Reaccionar Ante los estímulos Como reaccionan los humanos Si Es un poco la conclusión Hasta ahora De lo que hemos hablado Que Para tan largo Es una conclusión Muy simple Pero creo que va bien ¿No? ¿Ibas a decir algo Miguel? Si No te lo vimos Habrá más de nada Ah bueno No lo hubo más duro Este La impresión Que me ilusiona un montón Entonces Entra la voz Ahí entienden Si o que Y es como mucho La razón por la que Yo muchas veces pienso Que en realidad No estudié nada ¿Sabes? Porque Pues en relación Con la música Nosotros Todos los seres humanos Tenemos como una intuición Muy grande De una fumadora De cognición De la música Es decir Inclusive Pues apenas En el 2013 Yo Digamos que Todo lo que A mí me habían enseñado De Hey La música Salió así Esto se dio Todo esto Un poquito Cayó de lado Porque digamos Que me pillé Una foto De una flauta Que se encontraron En Alemania Que tenía 40 mil años Esto es Pera de hielo Entonces Básicamente Nosotros Los seres humanos Nos hemos estado Pasando Digamos Todo ese conocimiento Y lo mucho Que es últimamente Lo relacionamos Como con ese Digamos A alguien De panetámos Que dicen Como que Esa información Esas relaciones Esas conexiones Ya las tenemos Muy grabadas Y mira Que me parece Muy gracioso Porque cuando Estabas hablando Del equipo Que conforma El grupo De investigación No mencionaste Ningún música Hay psicólogos Hay ingenieros Expertos Del ingeniero Tinencial Y no hay música Pero si hay Sino que me faltó Decir Pero un poquito O sea Yo no lo digo Como algo malo Sino Como algo Muy formalizado ¿Quieres decir? ¿O qué? Bueno Sí, muy bien Y mucho más Viniendo de vos Que estudiaste música En un conservatorio Bueno Entonces sigamos Un poquito Avanzando Yo Cuando estaba Haciendo esta charla Bueno Yo no sé Si ustedes conocen Estos dos personajes Son Un par de profesores De las universidades De aquí de Colombia Camilo es un Profesor De la universidad San Buenaventura De Cali Y Andrés Es un profesor De la universidad De Afit De Medellín Y estos dos señores En los ochentas En un estudio Que había En la universidad Autónoma De Caldas En Manizales En un estudio Que se llamaba Estudio De Jacqueline Nova Fueron tal vez Los pioneros En el asunto De la inteligencia artificial Aplicada a la música Muy primitivo Pero muy bonito Simplemente es una mención Interesante De estos dos señores Y este es digamos Como los primeros pasos De este tema En Colombia Muy interesante Hay un par de piezas Bonitas Una que se llama Catenaria Y la otra que se llama Bencos Camilo es ingeniero Andrés es músico Compositor Y entre los dos Hicieron unos sistemas Muy interesantes Para generar música Basados en inteligencia artificial Simplemente es una mención Porque me parece importante Pues como poner unos Unos hitos En nuestro contexto Es muy bonito El trabajo que hicieron Ya de eso no trabajan juntos El estudio se disolvió Yo creo que A principios de los noventas Pero que un legado Pues que es muy contable Y muy interesante En este tipo de charlas Bueno Entonces Ahora yo quiero entrar Como en otra cosa En otra dinámica diferente Y es Síntomas De la inteligencia artificial Aplicada a la música Mucho más Mucho más recientes Y voy a salirme un poco Como de la música clásica Y voy a entrar un poco A la música electrónica Yo no sé si a ustedes Son Les interesa o no La música electrónica Hay un músico Interesante Que se llama Jimmy Edgar Que es un músico Norteamericano De Detroit Y es un músico Que a mí particularmente Me gusta mucho Yo creo que ha venido A la ciudad Una vez El año pasado Es un músico Bastante interesante Pero no me interesa Mucho él Como músico Ni él hace música Con inteligencia artificial Sino que Como yo lo sigo En el Facebook O por lo menos Un día Hace un año El 25 de septiembre Abri el Facebook Leí un post Que había escrito Jimmy Edgar Y pasaron unas cosas Muy interesantes Que yo los llamo Como unos síntomas De la inteligencia artificial Aplicada a la música Voy a leerles un poquito Ese post Y es este Dice Jimmy Dice La música creada Con inteligencia artificial Va a cambiar Todo en la cultura Esto puede significar El final De la música Grabada O De la música Inspirada En grabaciones Una mente Que puede Simultáneamente Escanear O revisar Y producir música Basada en la historia De la música grabada Hasta la posición De un computador Como esa mente artificial Significa Que El humano Le va a tener El humano Muy probablemente Va a tener que Abrirse A buscar La real creatividad Y la innovación En la música Solamente me puedo imaginar Como esa música Sonará Un sonido Que está Constantemente Tratando De estar adelante De la inteligencia artificial ¿Si? Entonces Jimmy Es un tipo Que viaja por el mundo Constantemente Haciendo Conciertos Haciendo sesiones De DJ Es un músico Top Pues del mundo Y él está bien consciente De que lo que está pasando En este momento Con la inteligencia artificial En el mundo Pero esta visión De él Me parece muy interesante Porque No es la visión Como clásica De cada que llega Una tecnología nueva Entonces Estamos siempre Rechazándola Sino que Este señor La ve como Una gran oportunidad ¿No? Donde el humano Está siempre tratando De avanzar Mucho más rápido De una manera Que él Que lo dice Realmente creativa E innovadora Superando La ¿Cómo? Quedan 10 Superando Lo que la inteligencia artificial Puede hacer Y puede crear ¿No? Entonces Este post Me parece Como muy revelador ¿No? Y me parece Una postura Como muy sana Y muy interesante Respecto Al futuro Pues que es tal vez El presente De la inteligencia artificial En la música Entonces yo me voy a adelantar A las respuestas De las personas Que iban comentando Este post de Jimmy Porque además De ser una persona Inteligente Y buen músico Es como carismático Entonces se iba respondiendo Pues como a sus followers Entonces Hay una en particular Que me gusta mucho Que creo que es Este Este Entonces Este señor Rauch Dice ¿Tú crees que la inteligencia artificial Entiende Lo que la Creatividad real Es Es alguna Existe alguna Fórmula matemática Para la creatividad Y usted dice No Cierto Este es un escéptico De la creatividad Y la respuesta de Jimmy Otra vez Es muy inteligente Y este es algo que Pues como para terminar Esta parte de los síntomas ¿No? Dice Eso depende De usted De cómo define Esa creatividad Aunque la mayoría De la música Afuera No contiene Mucho nivel De creatividad En mi opinión Entonces Jimmy Pues dice Hombre La música Tampoco es que sea Tan creativa ¿No? Hay música buena Por ahí Pero tampoco es que Digamos que Wow Estamos en un momento De creatividad Pasmosamente Fértil No Muy interesante Y dice No quiero decir Que la originalidad Sea lo más importante De todo Pero es fácilmente Podemos fácilmente Llegar A una canción Instrumental Básica Con elementos Que podían estar Construidos En un Programa matemático De una manera Extremadamente Sencilla ¿Listo? Entonces este post Es bien interesante Porque eso es exactamente Lo que yo hago En mi doctorado ¿Cierto? Esa máquina Que Jimmy dice Que es una máquina Extremadamente sencilla Que crea música Electrónica Basada en una matemática Muy simple Pues eso es lo que yo hago No yo solo Sino mis compañeros De doctorado Y yo De alguna manera Pues como El proyecto En el cual yo trabajo Busca Esto Hay unos paradigmas Muy interesantes Y ya para ir Como cerrando Pues este asunto Es que Las personas Que se obsesionan Con la inteligencia Artificial aplicada A las artes En general Lo que quieren Es ser como unos Megalomaníacos Que dan enter Y se genera Una sinfonía ¿Cierto? O le dan enter A un computador Y se hace Una casa Arquitectónicamente Perfecta O dan enter Y se escribe Un poema O dan enter Y se escribe Una novela ¿No? Pero realmente Estos son como Los extremos Más Exagerados Y los menos Para mí pues Los menos interesantes ¿No? Y hay un punto medio Entre uno mismo Hacer la música Que una máquina Haga toda la música Y uno simplemente Programa la máquina Entre esos dos extremos Hay una zona gris Muy interesante Y eso es lo que descubrimos Pues durante el doctorado ¿Cierto? ¿Cuál es esa zona Donde los chicos Como Miguel O yo no sé Si ustedes son músicos Aficionados O practican la música ¿Cómo se pueden O cómo nos podemos Beneficiar De sistemas Inteligentes O pequeñas mentes Que tengan procesos Musicales Bien desarrollados Que nos acompañen En el proceso De creación musical ¿Sí? Y ahí es donde nosotros Decidimos actuar Nosotros no estamos Pensando en que Nuestros máquinas Hacen Digamos Canciones de música Electrónica Mil por segundo No nos interesa ¿Cierto? Nos interesa Es que Las máquinas Puedan facilitarnos Los procesos De creación musical Y ahí es donde Voy a tratar De explicarles Un poquito Digamos Mi postura Frente a este asunto De la inteligencia artificial Que la he desarrollado Durante el doctorado Yo creo que Me interesaba mucho más Dar un panorama amplio Que contar mi Mi experiencia particular Pues porque Porque Bueno porque sí Yo no sé Porque quería practicar Más esta parte Y era como un poco Más fácil de socializar Y un poco más Amigable y más abierta también Entonces Voy a terminar Con este asunto De la creatividad Musical artificial Y voy a hablar De nuestra visión De la creatividad Voy a ir súper rápido Para que al final Oigamos una música Y veamos unos ejemplos Listo Entonces De las mil posibles Definiciones de creatividad Que existen Nosotros escogimos una Y es la creatividad Como la mezcla De estilos Y en esta gráfica Podemos ver un poco El ejemplo Aquí Aunque no se ve muy bien Son los virus Este es Andy Warhol Y este es No me acuerdo cuál era El escritor Si alguien lo puede identificar Me dice Pero no me acuerdo ¿Frober o Frober? Tal vez Frober Cierto Porque es una Ilustración francesa Entonces si es Ah bueno Pues también es francés No Pero creo que es Frober Entonces el caso Es que La idea es como que Podemos meterle A los computadores Estos Estos Esta información Que se la introducimos Como dije ahora Como si fuera Cemento En una mezcladora De cemento O sea En toneladas El sistema Analiza O estudia Que son los virus O cuál es el estilo De los virus Cuál es el estilo De Andy Warhol O cuál es el estilo De Frober Pues para escribir Y finalmente Lo que hace Es que nos permite Destilar Esos estilos Como si fueran Un objeto Si Es el Lo que extraemos De ahí Es una entidad Abstracta Que se llama estilo Y que tiene Una calcomanía O un sello Que es el sello De Frober El sello De los virus O el sello De Andy Warhol Listo Entonces Nos dedicamos Mucho tiempo A pensar Hombre Cómo es que Nosotros vamos A poder meterle Música A un computador Y que él nos saque El estilo O que nos decante El estilo Y eso fue Digamos Parte interesante Del trabajo Listo Entonces ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros Lo voy a decir Así como en abstracto No necesariamente Aplicado a la música Le metemos piezas Analizar Que pueden ser WAVs MP3 MIDI Pero también pueden ser Fotos Pueden ser PNGs PDFs CADs Etcétera En lo que cada uno Trabaja Es cierto TXT Los archivos De lo de Que sean propios Del quehacer creativo De cada uno de ustedes Listo Y lo que hacemos Es que extraemos Información relevante Segmentando Esa pieza O esas piezas En características Y aquí Hay un punto Supremamente Interesante Y es que Los expertos De cada área Son los que saben Cuáles son las características Importantes De cada una De esas piezas ¿Sí? Pero las personas O las máquinas Como tal No saben Cuáles son esas características Entonces Llegamos a un punto Crucial ¿No? Y es este Problemas de ver la música Y cualquier otra construcción Cultural Como información Que era lo que yo te decía Ahorita ¿Cierto? Ya vemos Estas piezas O estas obras No como 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 cuadros O como que tengan Una significación mayor Sino que Por ejemplo Un cuadro Lo vemos como Un conjunto de pixeles ¿Sí? Y a partir De ese conjunto De pixeles Empezamos a construir Características Y vemos Colores Vemos formas Vemos distribuciones Vemos encuadres Etcétera Y esas son las características Que nosotros le enseñamos Al computador A que mire Observe O oiga O interprete De esa información Que le estamos poniendo ¿Sí te queda un poco Claro pues Como esa idea De la información? Y hay unas preguntas Muy interesantes ¿Cierto? Que vuelven a ser Otras preguntas Como de la cognición Y es ¿Qué es lo que nosotros Escuchamos Cuando escuchamos La música? Y quiero que Ya que se está acabando El tiempo Que nos vamos Con esta reflexión Tan interesante Cuando nosotros Oímos la música Nosotros oímos Ciertos aspectos De la música Pero nosotros De ninguna manera Tenemos acceso A la partitura O normalmente no Tampoco podemos entender Ni tenemos oído Perfecto Para decir ¿Cuál es la melodía? Ni para deducir ¿Qué es lo que está pasando ahí? Sino que hay algunas características Que nos llegan Y eso es lo que nosotros Como seres humanos Común y corriente Decimos Eso es la música ¿Sí? Pero para un computador Que le metemos un MP3 La música es otra cosa distinta Es información ¿Sí? Y el computador Desafortunadamente Afortunadamente Puede tener acceso A toda la partitura A cada fragmento Individual Del MP3 Puede repetirlo Puede repasarlo Etcétera No puede partir O tan fácilmente No puede dividir Como Ay mira el bajo Mira la batería Apenas estamos llegando A que los comportadores Puedan hacer eso Nosotros somos muy buenos En hacer eso ¿Sí? Nuestra mente Pues es muy ágil En poder separar Los elementos Que vemos En la música Entonces hay una pregunta Otra vez interesante Ey ¿Qué es lo que nosotros Escuchamos cuando Escuchamos la música? Hagámonosla Y más adelante Cuando nos volvamos a ver Me dicen Ay lo que yo oigo es esto O lo que yo creo Que oigo es esto Lo mismo con Cuando entramos a un espacio Con un ejemplo Que ponían estos días A una amiga que es arquitecta Cuando uno entra a un espacio Uno no tiene acceso A los planos del espacio Uno entra Y en 5 minutos O en 5 segundos Uno tiene una intuición Del espacio Y dice Este espacio me encanta O dice Este espacio no me gusta O peor aún Es decir Este espacio se parece A otro espacio Que yo ya conocí Hace mucho tiempo En muy poquitos segundos Y no es que nos hayamos Recorrido todo el espacio Observando cada uno De los detalles Ni mirando cada cosa Sino que hay unas características Particulares de ese espacio Que nos hablan ¿Sí? Que son las que nosotros Como seres humanos Que estamos ávidos De entender Y que tenemos un asunto Cognitivo Prendido constantemente Estamos dispuestos Ni siquiera dispuestos Estamos listos Para percibir De cualquier fenómeno ¿Listo? Entonces Yo entro a un espacio Pongamos en esa situación Entramos a una casa Cuando vamos a adquirir Un apartamento Entramos ahí Y en 5 segundos Podemos decir Sí, yo quiero vivir aquí O podemos decir No, yo no quiero vivir aquí Es una intuición Pero que nosotros Nos ponemos a racionalizarlo O peor Si vamos con un arquitecto Por ejemplo Ese arquitecto Nos puede decir Ah, es que no te gusta Es porque no está Muy iluminado O porque la entrada Está muy angosta Y tal vez Le falta Altura Al techo Sí, hay unas características Que así nosotros No estemos entrenados En ellas Nuestro cerebro Está listo Para dispararlas Y para compararlas Con lo que ya hemos vivido Y decir Sí, no, no me gusta Se parece a otra cosa No sé si ese ejemplo Queda claro Yo creo que es un buen ejemplo De lo que De cómo funciona nuestra mente Cuando estamos intentando Entender fenómenos culturales Como puede ser un espacio Sí O como puede ser una música O como puede ser Una poesía O como puede ser una canción O lo que sea Es otro ejemplo Que es Qué es lo que observamos En un rostro ¿Cierto? Y nosotros no vemos Cada poro Cada hueso Cada músculo Vemos unas cosas Vemos Yo no sé Alguien es experto En visión De rostros Pero yo creo que observamos La separación de los ojos La amplitud de los ojos El tamaño del óvalo Etcétera Y hay unas características Muy específicas Entonces voy a esto Es porque Esto en mi proceso Me ha tomado años Literalmente pues Entender Qué es lo que nosotros oímos Cuando oímos la música Porque eso no es algo evidente Ni es algo trivial Entonces nos toca hacer Muchos experimentos De Experimentos como de percepción Y de cognición Para entender Realmente Qué es lo que alguien Oye Cuando está oyendo La música En fin Eso es muy interesante Pues Para mí Yo no sé Si les parece A ustedes interesante Pero aquí hay un asunto Muy importante Porque es Si vamos a entrenar Máquinas Para que oigan Tenemos que decirle Qué es lo que tienen que oír Cuáles son las características Porque las máquinas Van a tener procesos Como dije al principio Mentales Pero de mentes humanas ¿No? Entonces Esas características Que van a buscar En esos estímulos Tienen que ser los mismos Que los seres humanos Digamos Estamos percibiendo O racionalizando O conociendo A través de ese estímulo Para que podamos tener Un diálogo Con esas máquinas ¿Listo? Espero que esa parte Pueda quedara un poco clara Entonces La información Que nosotros Le podemos poner A las máquinas Es virtualmente infinita ¿Cierto? Pero nuestras mentes Son limitadas No son tan rápidas No tienen tanta capacidad No somos muy buenos Con la memoria Entonces Hay unos límites Y por eso Estas características Son muy importantes Porque Si las usamos Vamos a la fija Y le decimos A la máquina Ey Tienes que fijarte en esto No en otras cosas más Bueno Finalmente En este gráfico Llegamos acá Y es que analizamos Extraemos información Y luego Podemos generar Un conocimiento De un estilo Yo puse un ejemplo Muy puntual Que era Extraer estilo Como correlaciones Entre estas características De esas piezas Que estuvimos analizando Entonces Finalmente Esa entidad Que yo Les describí En el principio De este gráfico Que es esto Que se decanta por acá Que son estilos Son simplemente Relaciones estadísticas Entre las características Que nosotros podemos observar Entonces Es un estilo De música O un estilo De escritura O un estilo Pictórico Es simplemente Una Bueno Digamos que es nuestra definición Es unas relaciones Estadísticas O De alguna manera Racionalizables De Entre las características Que se involucran En esa En esa obra O en esa pieza Yo no sé si eso Queda claro Pero esa es como Una de las conclusiones Interesantes Voy a poner una canción Ya música Para oír De uno de estos sistemas Inteligentes No lo hice yo Es un señor Que se llama David Cope Que es uno de los Interesantes Pues en esta En esta En esta línea Y ya Yo no voy a hablar más Y ya oímos la música Gracias por Y gracias por Eclarse hasta Hasta aquí Este señor Si es de los Megalomaniacos Realmente Que el Prografador Crea una pieza Ese es en el estilo De Lo de Toy Es interesante Esto sale solo Del computador No hace nada Se cree que lo programó Y eso se genera No sé si está Si de pronto El video está en cero Pídate el video No, está aquí No sé qué pasa Ahí sí Me voy a pasar De aquí No sé si está No sé si está No sé si está Vamos a cerrar ahí Porque ya están Allí Es convincente Más o menos No sé Que ya que Miguel Que si no Se pasó En el teatro Pero se fue Bueno Ahí está Bueno Como siempre Para cerrar Entonces Invitarnos A lo que hay La próxima semana Lo doy El día Martes 17 El cuerpo Enamorado En Social Media Entre Felipe Marín Y Mariana Suaza El día jueves 19 Ambas aquí Victoria Regia La importancia De comunicar Compartir Y contagiar La solidaridad César Mejía Si a alguien No le llegó El tardito Las cárcas Están por acá Bueno Muchas gracias Invitarlos A quedarse También Porque Hoy hay Improvisación Y musicalización De Drácula De Drangy Stoker Que empieza ya Enseguida Le doy otro aplauso Para Dani Muchas gracias A estar Señoras gracias Feliz noche Aplausos